Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar que es un trípode. Un trípode es algo, como esa misma denominación indica, algo que tiene tres patas, tri-podo. Y no tiene mucho misterio, la verdad, este tiene un hornillo acá que permite regular la altura. Vamos a darle a la altura más o menos por acá para poder hacer mejor el video. Tiene, por ejemplo, estos que se cambian, se compran. Van a la casa de la goma y los cambian. Por ejemplo, este que está gastado, se puede cambiar. Y bueno, y todo el mundo piensa que se usa así, digamos. Todo el mundo piensa que se usa así, pero en realidad no se usa así. Se usa así. Uno va así, camina, así, avanza, camina. La idea es dar un punto de apoyo estable para que la persona que tiene dificultades pueda caminar mejor. Se vaya así y avanza de a poquito. Se puede usar así también, lo que pasa es que es muy incómodo, porque normalmente lo que pasa es que uno termina arrastrando esto. Pero lo normal es así, se avanza, se gira así y listo. Sin mucho más misterio, un refuerzo acá, nada más. Lo que tiene es una tendencia a caerse, tiene una tendencia a caerse así. Yo estaba pensando ponerle un peso acá de este lado para evitar justamente esas circunstancias, que siempre tiende a caerse así. Siempre donde uno apoya o generalmente le cuelga la cartera o la campera y la cosa es que uno le cuelga y hace puu y se cae. Lo que no sé si se puede hacer es esto, a ver. Así se puede. Bueno, fantástico, miren. El truquito que acabo de descubrir, ¿eh? Ahí va, perfecto. Y por su relato sobre experimentos genéticos en comunidades de retirados, Stephen Spielberg, parque geriátrico. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Y nos vemos la próxima con alguna otra cosa útil para todas las edades. Bye, bye.